¿Apoyarías a tu padrastro para que rehaga su vida después de la muerte de tu mamá? Sí, claro que sí, puesto que obviamente, como decía, es parte de mi familia y él me apoyó, entonces ¿por qué no también apoyarlo? Si es necesario. Sí, porque no tiene por qué quedarse solo. Sí, me parece que todos tienen derecho a rehacer su vida si ya no tiene algún tipo de responsabilidad. Claro, claro, completamente, creo que todas y todos tenemos derecho a rehacer nuestra vida. Por supuesto, claro que sí, sí, todas las personas tienen derecho a rehacer su vida y a recuperar la felicidad. Se murió y yo me quedé con sus hijos, ese es el tema y tal cual lo que Apolinar piensa que ha sucedido en su vida a lo largo de tantos años después de compartir con la que fue su compañera durante 20 años, luego 10 años que ya no está, 30 que conoce a los jóvenes que tenemos en el programa. Pues ha pasado algo de tiempo. Ahora, me llamó mucho la atención ese bait porque me trajo a la memoria lo que ahora está viviendo Apolinar, no sé si sea verdad o no, se los tengo que preguntar, ¿no? Apolinar tiene una nueva pareja. Sí. Que se llama Lourdes. Sí. Y ese no es el motivo por el cual ustedes también, o tú especialmente, estás, o sea, como que quieres o piensas que ya no debe estar en la casa con ustedes. Hay varios motivos, no solamente el de su pareja, porque él, principalmente porque no cuidó a mi mamá y siento que no merece estar ahí. Marta, te tengo, perdón por interrumpirte, pero sí te tengo que hacer un paréntesis, te tengo que dar una información, que consulté con Mario Herrera, nuestro abogado. Yo le pregunté que si Apolinar le platiqué toda la historia, cuántos años duró con tu mamá, que tu mamá ya no está, que ustedes están ahí, cuántos años tienen ustedes, etcétera, etcétera. Tu mamá dejó esa casa con un testamento y obviamente se las dejó a ustedes dos como hijos, ¿correcto? Y la respuesta de Mario fue, no lo pueden sacar de la casa. Pero tampoco que lleve a su pareja ahí a la casa. Ahí sí no. Si él, ojo, si él llevara o planeara llevar a su pareja a la casa, automáticamente pierde cualquier derecho a vivir en ella. También fue muy claro y muy puntual en eso, ¿correcto? Pero es lo que dice la ley. O sea, tanto tiene derecho la mujer cuando de pronto se queda desprotegida, como el hombre también, somos seres humanos, ¿sí? Ahora, José, híjole, yo creo que más que toda esta historia, estoy como que muy ansiosa de saber qué va a pasar contigo. Estás muy chavo, ¿no? Yo voy a buscar un trabajo, Rocío. ¿Cuándo? Pero, ¿de veras? Mañana mismo. Ya te vas a poder... ¡Ya, ya! ¿Puedas ayudar? ¡Ya, por favor! ¿Qué pasó? ¡Ay, me espantó! Por favor. ¿Por favor qué? Porque siempre, porque siempre me está diciendo que se murió su mamá por mí. Porque siempre me lo está diciendo. ¿Y usted se lo cree? Se lo juro que ahorita cambiaría todo lo que me están dando por un ratito de desilidad con mis hijos. Te lo juro. Y cambiar, y cambiar para siempre. Cuidándonos a nosotros, ¿por qué te largas a fumar? Sí, sí, te lo juro que sí, hija. ¿Por qué te largas a drogarte? Eso no ayuda, Marta. Es una enfermedad. Entiéndeme, por favor, no es tan fácil dejar eso. Mi mamá trató de ayudarlo. ¿Cuántas veces tú te das cuenta? ¿Cuántas veces te intentarlo? Él ya dijo que sí quiere ser ayudado. Nosotros vamos a hacerlo. A mi mamá le prometía lo mismo. Y mi mamá dio hasta su vida por ayudarlo. Mi mamá nos dejaba solos a nosotros para poder ir a ayudarlo. No seas malagradecida, hermana. Él puede cambiar. No seas malagradecida. ¿Por cuántos años más vas a seguir creyéndole? A ver. ¿Por cuántos años más? No, o sea, si alguien no es malagradecido es Marta. Él te protege a ti. Yo creo que no hay que reclamarle. Imagínate nada más después de todo que se malagradecida. Tú lo estás protegiendo porque él te protege siempre. José, no lo quiere correr. Ella ha dicho, y creo que se lo entendí perfecto, ella está harta de que todo sea su responsabilidad. Está harta de que si ella se tiene que ir a vender pan o a la estética donde trabaja, porque tiene varios trabajos para poder mantener la casa, ¿no? Ustedes tienen hambre y, Dios mío, o sea, van y le jalan la falda como si fuera su mamá. No es tu mamá. Lo que tú no sabes es que ella no lo quiere, le hace maldades, le apaga el boiler, hace cosas que yo me he dado cuenta y eso no te lo había dicho. Ella no lo quiere. ¿Y tú sí lo quieres? Yo sí lo quiero. Es mi forma de castigarlo por estarse drogando incluso en la casa. ¿Qué es eso de que yo llego de trabajar y huele toda la casa a hierba quemada? No me vas a decir que estás quemando varitas de incienso. ¿Y tú estás en la casa? Entonces, señor, ahí sí, para que veas, mira, me quito el sombrero con tu hermana, perdóname, pero si tu hermana se está partiendo el lomo en la calle para llevar la comida a la casa, para apagar la luz, para apagar el gas, para apagar todo, para que ustedes estén bien, tú estás en la casa y no haces nada. Dices que quieres a tu papá. Ahora, ¿cómo se lo estás demostrando si lo dejas fumar, drogarse? Eso no es cierto, Rocío. Yo también le he inculcado el ejercicio. Me lo acabas tú de aceptar, te pregunté, y tú estás en la casa. Cuando él fuma y me dijiste sí. Es muy difícil a veces porque en un descuido las personas con adicciones hacen cosas... Pero de qué... No, en un descuido hasta tú te intoxicas, ¿eh? Ahí mismo tú le puedes decir, ¿sabes qué? Aquí no fumes. Yo por eso quiero que se vaya de la casa porque él no es ningún ejemplo para nosotros. ¿Por qué, Ica? ¿Por qué? Porque tú no eres ningún ejemplo para nosotros. Tú no eres nada para nosotros. Y el tiempo que yo tuve con ustedes. Tú, a ti te da dinero. A ti te da... ¿De dónde lo consigue? Yo no lo sé. ¿Pero por qué no me apoyan a mí? A veces me da dinero, Rocío. A ti, tú por eso no lo quieres fuera de la casa porque a ti te da las cosas. Y a mí, ¿por qué no me ayudan? A mí, ¿por qué no me dicen? ¿Sabes qué? Ahí te va para que apoyes. Ahí te va para que compremos esto. ¿Por qué no dicen? ¿Sabes qué? Yo sé que vienes cansada. Hoy trajimos nosotros la comida. ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué eso no lo hacen? A ver, José. ¿Cómo quieres que lo tenga en la casa? Si él mismo se droga en la casa. Yo ya lo quiero afuera. Yo ya no quiero que esté ahí porque él no es ningún ejemplo para nosotros. ¿No te drogas? ¿Seguro que no te drogas? No. A ver, Marta. Te lo dije desde el primer bloque que entraste y te lo dije durante varias pausas comerciales y te lo vuelvo a repetir. Lo tuyo tiene solución si tú estás dispuesta a tomar el tarro por los cuerdos. Y me dijiste que sí. ¿Seguimos en lo mismo? ¿Segura? Sí. Déjame ir a un consejito y ahorita regreso contigo porque creo que pues tenemos simplemente que ponernos de acuerdo. Si nosotros nos comprometemos a llevarlo a un centro de rehabilitación y sale bien, ¿cambias tu opinión y tu actitud respecto a él? Pues yo siempre me he regido por el que me demuestre que realmente cambia. Exactamente. Eres de las mías. Déjame hacer un consejito, una pausita.